El comentario del día Carla Roel de Hoffman presenta Regresamos La verdad es que estas semanas he estado pensando sobre qué escribir para el comentario del día Empecé a hacerlo sobre Tadeo el bebé que murió y cuyo cuerpo desenterraron en la CDMX para meterlo en un penal de Puebla y el dolor que está viviendo su familia. Luego pensé reflexionar sobre el uso irresponsable de Invermectina y Aspirina en la CDMX en los kits que el gobierno repartió a los enfermos de COVID y el artículo que publicaron y tuvieron que bajar de la plataforma SocarSib Después se me ocurrió escribir sobre el asesinato de 5 periodistas en lo que va del 2022 Ayer empecé a escribir sobre violencia digital en la adolescencia Hoy decidí platicarles algo que me hace muy feliz Después de casi 23 meses de dar clase sentada en la misma silla desde la que estoy escribiendo usando las distintas plataformas que la universidad nos proporcionó ayer regresé a dar clases a un salón lleno de jóvenes estudiantes que aspiran a ser abogados El semestre pasado fue la tortura de dar clases bajo el modelo híbrido Un grupo muy reducido de alumnos y yo asistimos al salón de clase una semana sí y otra no Los pasillos de la universidad lucían vacíos Podía dar clase cómodamente con la puerta abierta porque no se escuchaba sonido alguno salvo cuando un profesor en un salón alejado nada comparado con lo que viví ayer Los pasillos llenos de jóvenes estudiantes todos con cubrebocas de N95 KN95 o KF95 saludándose con mucho entusiasmo y conociendo físicamente a los profesores que han tenido estos meses y que no conocen más que a través de las pantallas de sus dispositivos Es una maravilla ver que la dinámica del salón de clases no cambió a pesar del encierro Poder conocer un poco de la personalidad de mis alumnos por el lugar que ocupan y cómo se sientan la manera en la que preparan el material de su trabajo Tuve la fortuna de coincidir con otros profesores y saludarnos a intercambiar ideas en el pasillo No, no como lo hacíamos antes de marzo del 2020 pero pude estar unos momentos con ellos Fue un placer poder platicar con ustedes Dr. Preciado y Don Rafael, Mari Carmen y Lorenza Conocí físicamente a mis queridos exalumnos que solo conocí por la pantalla en semestres pasados Les confieso que me pesa mucho no poder reconocerlos con el cubrebocas porque me acostumbré a ver sus caras descubiertas pero poco a poco aprenderé a ligar nombre cara, cara con cubrebocas y no tener que preguntarle su nombre una y otra vez Ahora sí, mis queridísimos alumnos a planear llegar a tiempo a clases bañados con dientes lavados, vestidos sin pants, pijama y chanclas Con el material listo fuera de sus recámaras sin el pretexto de que el internet nos sirve Sí, vamos a invertir más tiempo para llegar a clase pero al fin podremos convivir como tanto lo hemos esperado La pandemia nos ha enseñado a cuidarnos y a cuidar a los que nos rodean Asumamos la responsabilidad de tener que seguir haciéndolo para que estemos todos bien y de buenas Bienvenidos a la universidad Carla Roel de Hoffman presentó Regresamos Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día Cada semana nuevas columnas de opinión y programas completamente en vivo